El estado de Puebla se encuentra en alerta máxima de acuerdo con los parámetros del sistema de monitoreo regional de COVID. Solo dos de las seis regiones en las que está dividido el estado se encuentran en color amarillo, equivalente a un riesgo medio. Son Izúcar de Matamoros y Teciutlán. Las otras cuatro regiones en donde está la ciudad de Puebla y la zona metropolitana. También Tehuacán, Tecamachalco y Tehuacán y Zacatlán siguen en color rojo. Ello significa una alerta máxima.